... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo. Para ello tenemos con nosotros en los platos de Canal 4TV como invitado a don Francisco Atas, alcalde del municipio de Valsequillo y candidato a las próximas elecciones a renovar nuevamente la alcaldía por Asma. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Tarde noche, empezamos de tarde y terminamos de noche. Efectivamente, tarde noche, con mucho trabajo porque estamos ahora ya preparando esta candidatura, esta presentación de la candidatura que vamos a tener también este viernes 28 de abril en el terreno de lucha del municipio de Valsequillo a las siete y media de la tarde y bueno, contento porque vamos a presentar una candidatura con experiencia, con compromiso de trabajo, con rigor, con responsabilidad, con cercanía y fundamentalmente trabajando por sumar, por Valsequillo y por nuestra gente. Contento porque estamos haciendo un trabajo yo creo que cada día mucho mejor. Estamos llegando a todos y cada uno de los rincones del municipio. Espero que nadie se nos quede sin invitarle a esta presentación de la candidatura y bueno, con toda la ilusión puesta de volver a ser el grupo que lidere el trabajo, la responsabilidad, la toma de decisión de este municipio para los próximos cuatro años y con un, vuelvo a repetir, con un equipo absolutamente comprometido, responsable y con experiencia que sabe lo que es la administración, que sabe lo que es la gestión, que sabe lo que son las necesidades de los barrios, de las calles, de los vecinos y cuáles son los proyectos estratégicos para el presente y el futuro del municipio. Eso yo creo que por mucho que ahora en Valsequillo haya hasta ocho candidaturas que no hemos enterado hoy se presentan en el municipio de Valsequillo, yo creo que de las ocho habría que saber si realmente saben lo que es un proyecto para el municipio de Valsequillo. Nosotros venimos trabajándolo desde hace ya doce años en esa línea, con un plan estratégico, con una hoja de ruta fundamentada, trabajada, participada por el conjunto de los sectores del municipio. Lo hicimos con ese plan estratégico que fue avalado por todos los que formaban parte del arco plenario del municipio y eso da pie a que es que hay cosas a las que no te puedes negar porque son tan evidentes, tan absolutamente claras desde el punto de vista de cuál es el rumbo que debemos marcar en este municipio, que hasta los otros partidos políticos se tienen que sumar a ese trabajo. Y yo en ese sentido espero que los vecinos y vecinas de Valsequillo sepan decidir cuál es el mejor equipo para seguir trabajando por el municipio. Una presentación de este ruido de lucha, en el mejor lugar que la brega, se brega mucho en la política. Efectivamente, se brega todos los días. Se brega desde lo más sencillo que te pueda pedir un vecino, que es tan importante como aquel proyecto estratégico económico para el municipio de Valsequillo. Yo creo que esa es la virtud que tiene ASBA, que es tan importante aprobar un presupuesto que dé respuesta al conjunto de los vecinos como que también es tan importante como darle respuesta a un vecino en un momento dado y puntual con una necesidad. No siempre acertamos y nos equivocamos, pero es que también este grupo es capaz de también poner en la cara, saber asumir sus errores y con ese trabajo, con esa predisposición, pues tratar de corregirlo y darle la vuelta y dar las soluciones que necesitan los vecinos de Valsequillo. Ese es el talante que tiene un grupo que a lo largo de muchos años ha ido conquistando esa confianza de todos los vecinos y no aquellos que llegan tres meses antes a plantear las soluciones estratégicas y parece que ya saben cómo resolver todos los problemas del municipio de Valsequillo, pero al final realmente son cantos de sirena que detrás no hay ningún proyecto, ninguna línea de acción que esté fundamentada, que esté establecida bajo datos y bajo estrategia y bajo trabajo que sí lo tiene este grupo. Yo en ese sentido me siento realmente seguro del equipo con el que voy a proponer y con lo que vamos a trabajar para poder presentarnos a esta campaña electoral y por lo tanto a estas elecciones el próximo 28 de mayo y lo hago con la absoluta seguridad de que tengo un equipo contrastado de trabajo y de experiencia y de rigor para sacar adelante este municipio, como lo hemos hecho a lo largo de estos 12 años. Nadie puede decir que no se ha cambiado este municipio en 12 años porque se ha cambiado, se le ha dado otra imagen distinta a la que veníamos soportando en los últimos años con un clima social absolutamente distinto y con una proyección que solamente con el ejemplo de hace unos días con la fresa simboliza esa transformación constante que hemos hecho por dinamizar y poner en valor elementos tan importantes en este caso como el sector primario centrado en un producto que nos distingue como las fresas. Es un ejemplo absolutamente claro, nace esa propuesta de este grupo de poner en valor algo que sabíamos que teníamos en el municipio, que era necesario fortalecer, que era necesario proteger a través de la IEM, lo hicimos, dimos a conocer la calidad que tenía este producto y además hoy en día nos distingue y nos genera economía y un impacto que es brutal lo que ha sido este fin de semana. Y es el ejemplo, nadie se acuerda de que eso lo hemos creado, este grupo de gobierno, desde un planteamiento estratégico, desde un plan estratégico que marca cuáles son los rumbos en los distintos ejes de acción que hemos analizado a lo largo de todos estos años, 24 ejes de acción, es que eso no se dice como si fuera de hoy para mañana, eso tiene un análisis, tiene un dafo detrás, tiene una estrategia a corto, a medio y a largo plazo. Y en algunas hemos ido avanzando de forma importante, en otras tendremos que seguir avanzando, pero lo más importante es tener un rumbo, el rumbo que puede tener cualquier familia cuando se crea y pretende crear con sus hijos toda una vida y un ciclo, puede ser lo mismo que hacemos nosotros, absolutamente claro y fundamentalmente pensado con las personas del municipio. Es consciente, Francisco Batal, de esa acción, como usted dice, esa acción, el celebrar en una feria, en la Feria de la Fresa que se celebraba el pasado fin de semana, el pasado domingo, en el municipio de Barsequillo, que todavía se sigue hablando de la Feria de la Fresa, de ese impacto que se ha llevado. El colapso de personas que se desplazaron al municipio de Barsequillo y dieron todo un movimiento económico, pero podemos decir bestial, movimiento económico del municipio de Barsequillo, la restauración, conjuntamente con el sector primario que es la agricultura, en este caso la fresa, la repostería que se puede hacer, incluso ese vino hecho de fresa, por lo cual esa degustación de muchos productos a través de la fresa y ese impacto de personas que adquieren esos productos y ahora con un lugar de origen, diciendo, ¿son fresas de Barsequillo? Claro, efectivamente, es que la fresa de Barsequillo, en torno a él, hay una sinergia de economía, de dinamización importantísima, que la hemos puesto en valor en esta feria en concreto, con la celebración que tuvimos este pasado domingo, pero que no se queda solo ahí, se queda en muchas otras acciones estratégicas que se plantean para los próximos meses, es decir, esto es un proyecto que nace desde hace ya casi 10, 12 años, después de 2, 3 años sin poder celebrar la feria y que a lo largo de estos años hemos ido también construyendo la calidad y el conocimiento de este cultivo. Hoy en día no hay ningún gran carario que no sepa que en Barsequillo se produce fresa y es más, cuando se acerca al centro comercial, a los mercados y demás y se pregunta por esa fresa de Barsequillo. Y eso, preguntar por la fresa de Barsequillo es porque al final ya hay detrás un trabajo, una reputación, una calidad que la distingue con otro producto que llegue de otro lugar. Pero no solo es eso, a través de eso y ahora mismo con el plan sostenible turístico en destino, el plan estratégico de sostenibilidad turística en destino, del que tenemos 2 millones de euros, de ahí hemos sacado 40, 50 mil euros para poner en valor la feria, que ha sido fruto de este domingo, de este fin de semana, pero también lo que es la ruta viva de la fresa, poniendo ahí otras acciones que se engloban dentro de una estrategia global definida y, como digo, también con un rumbo marcado para poder seguir consolidando un sector que para nosotros nos parece absolutamente importantísimo para el municipio de Barsequillo. Y a lo largo de los próximos meses, a través de esa contratación y de esa estrategia ya definida, aprobada y adjudicada, pues vamos a poder hacer formación, vamos a poner en valor todo y cada uno de los cultivos, vamos a poder crear una ruta en folleto, a través de redes o a través de una plataforma en internet. Estrategias distintas que nos van a permitir promocionar el trabajo que hace esa asociación de freseros de Barsequillo, pero que también nos va a permitir seguir planteando el crecer en un cultivo que parece y debe ser o debe seguir siendo referente en el municipio de Barsequillo. Es que eso es lo que yo quiero poner en valor, no solo un momento puntual que fue absolutamente impactante, porque ahí están los resultados, un show cooking que pone en valor como con el producto puedes elaborar distintos platos, que pueden ser grandes platos o postres para un restaurante de gran renombre en esta isla, y que lo hacen a través de esos magníficos cocineros profesionales que hay en Gran Canaria y que están teniendo tanto éxito con Estrellas Michelin o dentro de ferias gourmet o de ese índole que se hace a través de Gran Canaria Me Gusta o de otra acción a nivel insular o regional. Sino después, alrededor de eso es la visita a una explotación, que también puede significar que en momentos dados se junten con otros senderos que tenemos en el municipio y que incorpore también a ese sendero la visita a un producto como puede ser la fresa. Hay tantas acciones que estamos trabajando y estamos enmarcando dentro de esa estrategia y eso es lo importante, la estrategia que tenemos, cómo lo tenemos definido y que lo hacemos absolutamente de una forma ordenada, sabemos lo que queremos con los aciertos que podamos tener o que algunas cosas tarden más tiempo en desarrollarse, pero eso pocos lo pueden decir y en Barsequillo yo creo que ninguno lo puede decir excepto este grupo y este grupo de gobierno y este grupo ASBA al que le han dado la oportunidad de seguir desarrollando y gestionando el municipio de Barsequillo. Pero usted siempre se ha marcado y ha marcado desde que lo conozco y en diferentes entrevistas, incluso cuando hablábamos de las situaciones de subida de desempleo, de alta, siempre me decían pero tengo que buscar herramientas para poder crear empleo, yo no puedo tener mayores industrias porque no tengo industria, pero tengo que buscar, no tengo centros comerciales en el cual ni tengo tampoco hoteles, pero sí tengo que buscar herramientas que pueda producir, por lo menos crear empleo y vender líneas para poder que se genere empleo en Barsequillo. Mire, ¿esos objetivos lo han marcado? Yo creo que sí, es que se ha marcado. A mí me hace gracia cuando escucho a algunos políticos del municipio que dicen, no, es que yo quiero que Barsequillo vuelva a tener el dinamismo turístico, rural, que había hace 10 años. Y se queda uno así como diciendo, pero es que este señor no sale a la calle del municipio, este señor vive metido en su casa y sale de vez en cuando, pero es que la realidad es que hay un dinamismo importante en el municipio de Barsequillo realizado a través de todas y cada una de las acciones que a lo largo de estos años se han ido poniendo en valor, desde la gastronomía, desde el senderismo, desde las rutas concretas del Barranco de San Miguel, del Tainasta Sur, de tantas y tantas líneas y ferias y jornadas que se han desarrollado, que llega la feria de turismo activo, todo eso son pequeñas acciones como hormiguitas que van recogiendo, van recogiendo hasta que al final tú tienes en torno a él un dinamismo importante de acción en el municipio de Barsequillo, que lo ves en el fin de semana acercándote a un restaurante a comer y dices, coño, pero si hay ahí sentado, con perdón, hay sentado tantas personas que ves que viene con sus bastones, con sus botas puestas de senderismo y que terminan el restaurante del municipio comiendo y eso es una constante en el municipio de Barsequillo, todos los fines de semana. Si yo no me pongo a hablar, no sé, es decir, a ver cómo lo expreso, a lo largo de todo este último mes, la cantidad de senderistas que están pasando por el municipio de Barsequillo, por las distintas rutas, con las floraciones que se están produciendo del Tainasta Sur, de la Retama Amarilla, de la Flor de Mayo, por decir alguna, ¿no?, que han pasado y que han representado una dinámica importante y un dinámico importante de la economía en el municipio, es brutal, se ve y se palpa y si tú sales un poquito lo puedes observar, lo que tú no puedes es volver a seguir viviendo en el pasado, es que aquello que hicieron mis compañeros hace 10 años y el municipio es la panacea. No, mira, esto ha cambiado mucho, esto ha ido evolucionando de una forma importante, se ha trabajado de forma constante y si hay algo de lo que nosotros podemos estar absolutamente convencidos es que hemos dinamizado el municipio, hemos generado una serie de acciones que están impulsando, que puede ser mayor, claro, pero Barsequillo ahora mismo, cuando entramos, por poner otro ejemplo, no había ningún lugar de alojamiento, las tres lugares de alojamiento que había eran cuatro casas rurales y algunas de ellas eran propiedad municipal. Hoy en día, Barsequillo tiene un valor importante desde el punto de vista de alojamiento, que incluso tiene un pequeño hotel rural que está en la zona de La Vega, que dinamizan de forma constante este municipio. Y eso no es fruto de la improvisación, es fruto de una estrategia marcada a lo largo de los años que puede permitir también que ese alojamiento, esa estancia, esa pernotación en el municipio de Barsequillo genere también economía. En la política, en su trayectoria en la política, ¿algún candidato o candidato, cuando se presenta, por lo menos, digo, ¿no?, una curiosidad, ¿no?, porque a veces cuando oigo un mensaje, digo, pero realmente conoce cómo funciona la administración pública para poderte, digo, por lo menos tiene que tener algo de idea, porque fíjese por los últimos datos que salía hasta publicado, ¿no?, en un titular de prensa donde decía la burocracia administrativa cómo afecta a los ayuntamientos, a muchos ayuntamientos, incluso para la compra, que es un dato curioso, ¿no?, la compra de algo esencial, que son los bolígrafos, que se mueve tranquilamente ese trámite burocrático hasta tres meses para poderlo sacar adelante y no le digo si va a una hora mayor, ¿no? Por lo menos esa información, porque a veces hay alguien, pero en esa acción, ¿no?, de euforia, es decir, yo he oído incluso de que quiero volver a que me presento y cuando lleguemos a la administración, al cabildo, me voy con tres proyectos y me vengo hasta con siete, ¿no?, te puedes traer hasta catorce, vamos a ver, ¿a quién se lo puede vender? Porque los burros volando, no sé si parece que los burros vuelan. Sí, da la sensación, ¿no?, la realidad es que hay un desconocimiento absoluto de cómo funciona hoy en día. ¿Eso no es temerario? Y eso es temerario, eso es temerario y peligroso para una institución que pretende seguir, pues, de alguna forma, dando respuesta al conjunto de los ciudadanos, ¿no? Decirte que yo cuando entré, llegué al municipio de Valsequillo, prácticamente no se contrataba nada. Si no había contratación siguiendo las directrices marcadas por las leyes de contrato del sector público desde aquel momento. Hoy en día podemos hablar que, solo te voy a poner, por ejemplo, en los últimos cuatro años hemos hecho más de 300 contratos y licitaciones distintas, que dan respuesta a los servicios, a los suministros y a las obras de este municipio. Y eso da transparencia. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque eso no suscita interés desde el punto de vista de vender cosas. Pero esa es la realidad del trabajo que se está haciendo. Hemos cambiado la administración en el municipio de Valsequillo, incluso en momentos dados liderando digitalmente el cambio de la administración en esta isla de Gran Canaria. Éramos de los pocos municipios que en su momento estableció un gestor de expediente para poder empezar a, de alguna forma transparente y de forma eficaz y eficiente, seguir sacando adelante, siguiendo las directrices marcadas por las leyes administrativas, todo lo que era necesario para el municipio. Estamos hablando, solo en este mandato que hemos movido, más de 12 millones de euros en esas licitaciones, contrataciones de suministro o de servicios. Cuando alguien habla y dice, es que un proyecto yo voy al Cabildo y... Mire, primero habrá que hacer el proyecto y para hacer el proyecto tú tendrás que tener los recursos humanos necesarios y no contratarlo externamente para poder, después poder solicitar esos recursos. Nosotros hemos solicitado muchísimos recursos. En algunos casos incluso no hemos ido a más porque la capacidad humana que tenemos en el Ayuntamiento de Versiquillo para atender todo y cada uno de las subvenciones es difícil. Hay que buscar alternativas y nosotros sabemos cómo hacerlo. Yo ahora mismo sé cómo hacerlo. Yo no sé si el resto de los grupos que se presentan son capaces de entender cómo podrían buscar que la institución, el municipio de Versiquillo sea capaz de todavía enfrentarse a mayores retos como puede ser obtener mayores recursos. Estamos hablando de que hemos obtenido grandes recursos importantes para este municipio para seguir generando economía, invirtiendo, mejorando infraestructura y proyectando fundamentalmente servicios importantes para el municipio. Y esa es la realidad. Es decir, no se puede vivir en el pasado como algunos pretenden, con aquellas panaceas de que aquello era lo mejor o con aquellos que entendían que la gestión en aquel momento cuando hace 20 años se decía no, yo voy a comprar un bolígrafo y ya está y yo lo compro mañana y no pasa nada. No, es que para probar ese bolígrafo tiene que ser un procedimiento y ya no vale aquello de ya, eso lo firma el... No, eso hay que hacerlo bajo un procedimiento, bajo unos técnicos que tienen que emitir porque si no, te encuentras con lo que nosotros nos encontramos. Muchas facturas en los cajones que después hay que ver cómo resolverle o darle cabida dentro del marco presupuestario porque no has podido prever cómo poder darle solución. Eso, con todas las dificultades que hemos tenido a lo largo de estos años, lo hemos hecho nosotros. Y hemos ido cambiando esa filosofía, esa dinámica que nos encontramos absolutamente obsoleta en la institución de Murcia y además en el Ayuntamiento del Ciudad y además en algunos casos pues con alevosía porque es que, por hablar, me encontré hasta un decreto firmado por el último grupo de gobierno que decía que no aprobaba un número importante de facturas, estábamos hablando de un millón de euros, que no lo aprobaba porque no quería. Hombre, eso no se puede hacer cuando tú has prestado los servicios. A lo que voy es que hay muchos que dicen que vienen a resolver los problemas pero no te dicen cómo. Y yo puedo decir, es que yo vengo a resolver el problema de la policía y voy a sacar 20 plazas. Claro. Y yo me hago la pregunta, ¿y tú crees que yo no he sacado esas 20 plazas porque yo no he querido? Porque yo he dejado de entender que no era necesario 5 plazas para el municipio. Alguna razón tiene que haber. Y en esa razón es a la que yo entro, que es entrar en el fondo de la cuestión para ver que al final tú lanzas tus propuestas pero detrás de ellas no hay un elemento y un argumento sólido que sea capaz de darle solución a eso. Yo sí sé en este momento cómo darle solución a los problemas que tiene el municipio de Barsequillo. Muchos de ellos están en camino de solución pero porque lo hemos trabajado, porque hemos definido cómo poder hacerlo y hoy en día estamos capacitados para ir dándole solución a lo que nos queda por solucionado en el municipio de Barsequillo. Problemas que hay en Barsequillo, problemas y situaciones en Barsequillo que usted es conocedor, que sabe cuáles son y muchas veces, por no decirlo, a lo mejor se le viera a usted en su contra. Digo, en su contra no, porque a sabienta que es. Oye, no va a ir, digo yo, por bandera decir, mira, aquí tenemos... La policía. Porque a lo mejor le dirá a la oposición, sí, viene en plan víctima, porque ahora viene llorificando diciendo que no tiene ayuda, que no tiene da... Pues sí le también está ese efecto. No, no, no. Pero los problemas que usted consiente. No, no, vamos a ver. La oposición... Hemos resuelto muchos problemas de mucho índole en el municipio de Barsequillo. Encontramos problemas tan gordos como puede ser la deuda municipal y a esa le hemos dado solución. Hoy en día podemos decir que Barsequillo está prácticamente con una deuda cero. Eso había que articular económicamente para poder darle solución sin mermar los servicios esenciales y sin subir los impuestos a los ciudadanos. Es que eso hay que hacerlo y eso no es algo que se resuelve tiasqueando los dedos, ¿no? O como me dicen algunos, dicen, no, es que yo vengo y voy a sacar X plazas de policía. Mira, la realidad es que en el municipio de Barsequillo tal y como dejaron pasar algunos gobiernos anteriores la posibilidad de sacar las ofertas de empleo público de aquellos policías que se habían jubilado, pues no quedamos sin posibilidad de sacarlas. ¿Por qué? Porque había una ley estatal que fue la de Rajoy que impidió poder sacar plazas de policía. Pero así más, así todo, ¿cuándo puedes tú sacarla? En el momento en que tú tengas pues una tasa de reposición. ¿Cuándo hemos tenido nosotros una tasa de reposición para poder convocar plazas de policía? El año pasado que se jubiló uno y este año podemos sacar una plaza de policía. Antes, cualquier otro mecanismo que buscáramos que nos permitiera o nos posibilitara poder sacar plazas de policía estaban todos absolutamente bloqueados desde el punto de vista de otras administraciones supramunicipales que entendían que no podíamos hacerlo o porque en un momento dado también algún policía o algún sindicato nos presentaba algún recurso diciendo que así no se podía hacer. Esa es la realidad. Y el que quiera vender otra cosa está mintiendo. ¿Cuál es la solución de cara al futuro? Hombre, no la voy a decir aquí, pero yo la tengo. Yo sé y he estado trabajando en ella. Es más, ya está la solución planteada de cara a poder sacar otras plazas. ¿Por qué otros grupos, otras policías, otros municipios han podido sacar plazas? Porque ya venían con sus ofertas de empleo público aprobadas anteriormente, se quedan ahí aprobadas y cuando han tenido la oportunidad cogen y suman todas esas ofertas y las sacan a un concurso. Eso es lo que han hecho muchos municipios cuando han sacado las ofertas de empleo, pero porque se les jubila miembros que les permiten en este caso, después sacar una base y un concurso. La piscina. Dice, no, es que yo voy a darle solución al conjunto de los problemas de la piscina. Mire, el problema de la piscina es que cuando a nosotros nos deja el anterior gobierno una adjudicataria del servicio, esa no termina sus 10 años, se va a los 5 años. Nosotros asumimos con responsabilidad la asolvación de todo ese personal y de ese servicio y tratamos de darle una solución a él. Cuando ya tenemos el pliego definido de cara a poder, yo creo, que prestar un servicio aún de mayor calidad con una serie de servicios complementarios que no existían hasta ahora en el complejo de ocio, deporte y salud de la piscina, llega la pandemia y nos encontramos con una pandemia con un pliego terminado y con una pandemia que hace que cierre la piscina. Hoy en día vemos que hay muchos municipios con sus instalaciones cerradas y nosotros no estamos en esa situación. Algo bien hemos hecho. ¿Es verdad que hemos reducido horario? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos humanos suficientes para poder atender totalmente los servicios que se presten. ¿Cómo lo vamos a resolver? Adaptando el nuevo pliego que ha cambiado totalmente de contexto con lo que teníamos eso redactado en el año en abril del 2020 antes de la pandemia porque ahora los costes económicos de esa piscina se han elevado. El número de personal que había atendiendo ha disminuido. Por lo tanto todo lo que es la estructura económica de lo que se planteaba de cara a sacar adelante un proyecto de esa necesidad y de esa envergadura en el municipio del Siquillo hay que hacerlo con los números bien determinados. No podemos hacerlo para quedar bien. No, nosotros lo hacemos las cosas bien y en eso hemos estado trabajando. Hoy en día tenemos un pliego adaptado desde el punto de vista de cuáles son las necesidades reales para el municipio del Siquillo y yo espero cuando pase todo este proceso si estamos gobernando sacarlo. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Hombre, porque por responsabilidad creo que le corresponde al nuevo gobierno que esté tomar esa decisión. Yo no voy a sacar algo que sé que a lo mejor en tres meses yo si no estoy gobernando lo pueda tener otro. Yo creo que también desde el punto de vista de la responsabilidad creo que son decisiones que a tan corto plazo debería tomarlas en este caso el gobierno que entra. Pues esos son dos de los temas que yo puedo decirle que estamos trabajando. El centro de tecnificación deportiva del municipio en el que hemos tenido como proyecto un problema técnico. A Anaí se le esconde que hay muchos municipios también con obras de envergaduras paradas en veintenas de años. Yo puedo hablar hasta de municipios en cierto modo que al final le pasó que son municipios ejemplares pero que además le han pasado lo mismo que a nosotros. Es decir que te encuentras con una empresa o con un problema técnico en este caso que hace que tengas que revisar el proyecto que tengas que modificar el proyecto que tendrás que darle y también exigirle las responsabilidades correspondientes a quien haya cometido los errores pero que además te hace modificar el conjunto de una obra de envergadura y eso hay que hacerlo también bien porque además en este momento con la subida de precio con el escenario de algunas empresas que entran en suspensión de pago o que no están en una situación adecuada para poder desarrollar ese proyecto pues tienes que resolver contrato para después hacer el proyecto de terminación y definitivamente es obtener la obra terminada. Eso lleva su tiempo y es complejo. ¿Que lo estamos haciendo? Sí. ¿Que estamos ya prácticamente en la fase última para poder de alguna forma empezar de nuevo? Sí. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que yo no, yo lo voy a solucionar. ¿Cómo? Dígame usted cómo yo sí sé cómo hacerlo. Entonces en eso es lo que yo quiero centrar mi intervención y más hoy que creo que es importante. Hay que saber dónde se están metiendo hay que saber quiénes tienen capacidad para dar respuesta al conjunto de los problemas que pueda tener una administración y después tiene que tener un equipo detrás absolutamente contrastado, valorado, responsable que sea capaz de enfrentarse a los retos del municipio y eso no todas las candidaturas creo yo tienen ese papel para el municipio en cualquier caso yo hablo de lo mío yo estoy seguro de que tengo hombres y mujeres capaces para todo ello y en ese marco de trabajo pues yo también pues seguiré trabajando pues para que los vecinos lo entiendan. Alcalde ha hecho usted mención de cuando usted llegó las facturas en los cajones y una deuda pero usted ha hecho un gesto poco usual en política y sobre todo cuando está a la vuelta de día de unas elecciones que es hacer un pleno en el cual se hace un reconocimiento extrajudicial de crédito donde se pagan facturas pendientes por lo cual el grupo de gobierno puede usted continuar o si entra otro grupo no va a tener esa herencia que usted heredó sino va a tener un ayuntamiento como usted acaba de decir saneado por un plan de ajuste que se ha pagado una deuda y sin factura en los cajones efectivamente eso no es usual en la política y con tan cortos días para unas elecciones yo no sé yo entiendo que hoy en día esa realidad es distinta yo sé que cuando yo entré me encontré con un millón de euros prácticamente del gobierno saliente que no había aprobado que había que aprobar me encontré también más de un millón y medio no recuerdo ahora muy bien de facturas también de gobiernos anteriores que no estaban aprobadas y que eran servicios que se habían prestado por lo tanto había que pagarlo más después todo lo que representó otra deuda de sentencia de deuda bancaria total cerca de 10 millones de euros 10 millones de euros que tuve que asumir de una forma u otra 4 millones y medio de euros aproximadamente en deuda bancaria 4 millones y medio de euros en deuda a proveedores de cualquier índole pero eran deuda a proveedores que tuvimos que asumir y que hoy en día podemos decir que está pagada yo creo que es un ejercicio importante de responsabilidad hacer las cosas y dejar las cosas lo mejor posible sin que asuma otro la responsabilidad ya esas facturas prácticamente el 50-60% de ellas están pagadas día de hoy de las que aprobamos el otro día en un crédito extra presupuestario el único que he podido que se ha aprobado en estos 12 años que he tenido que aprobar y yo creo que en ese sentido pues en esa parte creo que estamos acertando desde el punto de vista de la responsabilidad que nos corresponde de los gastos que hemos hecho y de atender nuestras obligaciones ¿no? eso no lo vi en otro gobierno de los que también se presentan en este momento para las próximas elecciones en el municipio de Marseguillo y es algo unusual así de claro en la política sobre todo lo que demanda la sociedad ¿no? una política de gestión política de honradez política de asumir responsabilidades y políticas de dar soluciones y reconocer cuando nos equivocamos nos equivocamos y cuando se acierta se acierta pero por lo menos es estar dando la cara en su trayectoria en la política siempre que ha ocurrido cualquier hecho o evento si algo podemos decir que nunca se ha escondido es dar la cara y dar explicaciones nos gusta no nos gusta pero son las explicaciones que está dado yo creo que en Marseguillo tenemos sobradamente datos para decir que hemos asumido con absoluta responsabilidad todos los problemas que nos han llegado ¿no? desde en su momento cuando sucedió en la fiesta del municipio lo de la suelta del perro maldito a hoy en día pues lo último con la pandemia ¿no? donde este gobierno el día 14 de abril creo que fue cuando se decretó esa cierre ¿no? de toda la actividad y que todos nos quedábamos en casa y demás pues nos pusimos a trabajar también a través de casa a través de una videoconferencia saliendo a la calle y encontrándonos la calle absolutamente vacía y atendiendo pues en aquel momento todas las circunstancias que se nos venían encima de personas familias que necesitaban de la atención municipal y yo creo que ahí se hizo una labor importantísima por el conjunto de los de los concejales ¿no? que formaban el gobierno por eso este equipo del que mantengo se mantiene prácticamente todo se mantiene todo se incorpora una persona conocedora de la realidad municipal yo creo que como nadie desde el ámbito del agua desde el ámbito del sector primario desde el ámbito de lo que es el trabajo constante con un montón de sectores agrícolas ganaderos desde el ámbito cultural que también tiene pues mucho que decir del desarrollo local en general del municipio como es Pepe Juan que se incorpora entre los siete primeros creo que por eso nosotros hemos mantenido al equipo un equipo que se ha comprometido en ese trabajo que está comprometido de mañana tarde y noche que lo hace con mucha ilusión y lo hace con los principios que marcan este partido ¿no? de siempre cercanía participación y arromando el hombro junto con los vecinos para sacar adelante todas las cosas ¿no? esa es la realidad de APA yo no sé cuál es la realidad de los otros grupos pero esa sí es la realidad de APA y yo creo que lo conoce el conjunto de los vecinos y vecinas del municipio ¿no? y por eso creo que a lo largo de los años nos han dado la confianza pues para para ello lo vamos a seguir demostrando y yo desde aquí animo a todos a que volviendo al principio de esta entrevista se acerquen el 28 de abril este viernes al terreno de lucha para que vean cómo bregamos cómo bregado durante estos años pues para sacar adelante este municipio y lo que queremos bregar de cara al futuro sumando ¿no? por Barsequillo sumando por todo y cada uno de los vecinos y vecinas de Barsequillo y lo verá verá gente comprometida hombres y mujeres comprometidos que lo han estado a lo largo de todos estos años gente joven que se incorpora también con una ilusión tremenda por ir adquiriendo la experiencia necesaria para también en un momento dado asumir esa responsabilidad que significa pues trabajar por 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 el municipio y que lo hace desde el desinterés individual y personal si hay grupos políticos que se han creado ahora en Barsequillo es desde el interés personal y particular nosotros no nosotros lo hacemos desde el desinterés de querer seguir generando pues para todos y cada uno de los vecinos del municipio de Barsequillo bienestar en todos los sentidos con nuestros errores y nuestro acierto como suelo decir muchas veces nos equivocamos aprendemos de nuestros errores pero seguimos trabajando con mucho ahínco porque creemos en lo que queremos para el municipio de Barsequillo de una forma tajante y ahí lo va a comprobar aquel que se quiera acercar este viernes al municipio en este caso al terreno de lucha del municipio de Barsequillo y podrá comprobar la ilusión que nos mueve para seguir trabajando por Barsequillo de Gran Canaria si algo se le destaque lo conocen a usted y me lo han comentado en varias ocasiones y me decía con Paco Ata para estar con Paco Ata hay que venir para trabajar para vivir de lo público y pasear no entras en su equipo y eso lo detesta usted personas que vienen a vivir de lo público yo creo que muy pocas veces no he acertado no hemos acertado en personas que vienen a comprar a servicio de lo público en la palabra más por lo menos en la etapa en la que yo he estado trabajando yo puedo hablar muy bien del conjunto de todas las personas hombres y mujeres que han estado acompañándome en la tarea esta puedo hablar de muchos de ellos que han hecho una labor importantísima y se me viene a la cabeza pues los nombres y las caras de muchos de ellos por lo menos en la etapa que vengo representando una etapa fundamentalmente de renovación yo creo que en estos 12 años si ha habido alguna renovación en Napa ha sido durante estos 12 años constantemente entrando nueva gente constantemente incorporando gente joven comprometida que dan el paso decisivo de estar en la responsabilidad y otros que se quedan pues también apoyando y echando una mano desde otro ámbito en paralelo del partido o simplemente apoyándole en un evento es decir ver a nuestra gente cuando organizamos un evento y decir venga que vamos a echar una mano ahí vamos a hacer esto y se unen con nosotros para apoyarnos y sacar adelante eventos tan importantes como puedo ser este fin de semana el de la fresa porque detrás de ahí también hay muchos voluntarios que es que las 3.800 tartaletas que se preparan para poder degustarlo hay que eso no tiene en lata gente que se queda tarde y noche echando una mano apoyando en este caso a Chano al heladero a la heladería La Ola que es vecino de Barsequillo y que no ha perdido de estar siempre apoyando y echando una mano dentro de lo que es el evento este de la fresa para mí todo un honor y un orgullo poder contar con él porque después es exigente porque quiere las cosas bien hechas y al final la sensación que uno termina teniendo es que al final hay un trabajo bien comprometido riguroso y que es el fruto de los recogenos por eso digo que esa es la labor esa es la esencia de APA de los que estamos en APA de los que han querido quedarse en APA y de los que yo estoy convencido que seguirán liderando el futuro del municipio a través de esta sigla asociación de barrio agrupación de lectores asociación de barrio APA del municipio don Francisco un placer gracias por hacer casa de los platos de canal 4DV y gracias por compartir la gestión que lleva a cabo como alcalde del municipio de Berseguir y esa evidencia y ese análisis de la política y sobre todo cuando estamos en elecciones con eso galáctico o galáctica que se nos presenta la verdad que hay que hacer un estudio profundo sí pero bueno aquí yo vengo a contar lo que nosotros hacemos cómo lo hacemos y a dónde queremos llegar y yo creo que eso es lo más importante los demás pues que que digan lo que consideren que es respetable y que ya veremos al final las decisiones que toma el conjunto de la población y como objetivo siempre el bienestar de los vecinos y vecinos de Berseguir es primordial por encima incluso de las propias siglas gracias por estar con nosotros alcalde muchísimas gracias a ustedes como siempre pues cerramos esta entrevista con don Francisco Alcalde del municipio de Valsequiño y candidato a las próximas elecciones el 28 de mayo y me quedo con esa responsabilidad que en política y lo decía porque es sorprendente el asumir ese rol de decir oye se va a terminar la legislatura y una serie de facturas pues hay que pagarlas por lo cual hacemos un pleno asumimos esa factura que se ha generado se le paga a los proveedores y por lo menos cuando se entra a gobernar algo que por lo menos se debe reconocer es que recibe una administración saneada es un política fíjese usted por donde siempre se deja algo pendiente y siempre se le da el balón para adelante y muchos problemas pero el estar dando la cara y solucionar los problemas en política escasea y esa es la decisión que se toma siempre en la política el experimento con Coca-Cola creo que no va muy bien y con los tiempos que corren jugar a galácticos y falsas promesas son errores que se pueden cometer y en política quien lo sufre esas decisiones son los propios ciudadanos y por lo cual los ciudadanos tienen que responder el 28 de mayo buscando un bienestar primordialmente el de ustedes nos vamos y le dejamos con la mejor compañía la programación de esta casa gracias por estar con nosotros gracias por ver el video